Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a catar Plavileño Crianza. Es un copas de Tempranillo y Cabernet Sauvignon con seis meses de crianza en barrica, elaborado en la cooperativa Los Pozos de la localidad Ciudad Raleña Eda y Miel y dentro del marco de la denominación de Origen La Mancha, vinos de color y sabor universal. A la vista un rojo picota de capa media alta con el ribete levemente anaranjado, muy brillante y muy limpio. Aromas de intensidad media que recuerda a los frutos rojos, mermelada de fresa, una tostada con mantequilla y mermelada de frutos rojos, crema de casis, arañones y un leve deje de los tostados de la barrica. Tiene un vaso sedoso, un peso medio, muy frutal, un tanino casi imperceptible, muy redondo, por gusto largo. Pienso que puede estar perfectamente malinado con queso de pasta dura, no sean muy curados, media curación. Platos típicos, por ejemplo una cancha manchera puede ser un gran aliado. Carne roja asada, que no sean muy especiados. Y por ejemplo un tartar ratún o cualquier tipo de pescado azul a plancha puede ser un gran aliado, siempre y cuando no lleven ningún tipo de vinagre. En cualquier caso sírvase de 16-18 grados en la copa de rectal fino y amplia y disfrútese siempre que se pueda de buen humor y en buena compañía. Salud y mucha mancha. Salud y mucha mancha.